mira nosotros de no es la fiesta tv estamos aquí con la señorita agostina pasa de buenos aires de argentina que conquistó el bicicampeonato aquí en sonores como fue para ti la carrera de hoy es una carrera muy exigente un circuito de mucha potencia y un ritmo muy muy fuerte de las chicas brasileras tanto de erika como de ella y bueno había que seguirla y por ahí se complicó un poco el tema de la lluvia en la última vuelta estaba muy resbaloso el circuito y bueno ha quitado el segundo puesto contenta y bueno vamos a ver si podemos volver para la próxima fecha es verdad y así que empezó la lluvia estaba segura que estabas bien que iba hasta intentar la primera posición sí sí hasta que empezó la lluvia iba tratando de buscar el primer puesto está teníamos un grupo de cuatro ya después habíamos quedado dos pero la última vuelta se puso complicada porque se resbalaba la bicicleta así que bueno eso por ahí no hice una caída veces así que no no fue mi mejor vuelta pero pero bueno pude terminar el segundo bueno te felicito por la carrera gracias vale entonces nos vemos en breve muchas gracias nos da fita tv valeu gracias